Durante mucho tiempo, los indígenas hemos sido discriminados, humillados Pero ya basta, el poncho que llevo puesto, ningún carajo me ha de pisar Y que viva el paro, que viva Vamos, únete pueblo, por nuestros derechos, por las injusticias Hasta cuando las mentiras, de los politiqueros Y yo soy Víctor Guapi, Cacheñito Runa, Runa con estilo Que triste vida Que malos tiempos Lo que estamos viviendo ¡Ay Dios! ¡Sin Chirrunas! ¡Qué tiempos malos! ¡Qué triste vida! En este mundo de hipocresía Todo es violencia, ¡ay qué tristeza! ¡No hay respeto! ¡Qué es lo que pasa! ¡Qué tiempos malos! ¡Qué triste vida! ¡Qué tiempos malos! ¡Qué triste vida! En este mundo de hipocresía Todo es violencia, ¡ay qué tristeza! ¡No hay respeto! ¡Qué es lo que pasa! Levanta pueblo, párate duro ¡Juntos luchemos por vida nueva Por el futuro de nuestros hijos Un solo puño hasta el final Levanta pueblo, párate duro Juntos luchemos por vida nueva Por el futuro de nuestros hijos Un solo puño hasta el final Sin tirar brazos atrás Vamos juntos con más fuerza Mi gente, mi raza, mi pueblo Mi país Kuski yukuna aja kichishani Aja kikausai, aja kipuri Nyuka wawaja, nyuka familias Ima tukusu, maymachayasu Kuski yukuna aja kichishani Aja kikausai, aja kipuri Nyuka wawaja, nyuka familias Ima tukusu, maymachayasu Tukukuna jatanda na kushpa Aja kikishani, aja kususu, maymachayasu Nyuka chik derechos reclamasyonchik Manamachanchik sinchiruna kanchik Tukukuna jatanda na kushpa Aja kikishani, aja kikishani Nyuka chik derechos reclamasyonchik Manamachanchik sinchiruna kanchik ¡Claro que sí! Hermanos indígenas No se rindan Luchemos Para cambiar esta historia De un mal gobierno Un solo corazón Nosotros somos Sangre guerrera Y nuestros instrumentos Nuestras voces No se callaran No mas violencia No mas tristeza Un solo grito Hay 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 hay, hay hay… Y ya no mas muertes, no mas peleas, no mas violencias, no mas tristezas, tome conciencia nada es eterno, hoy es dinero mañana más nada, y a no mas muertes no mas peleas, no mas violencias, no mas tristezas, tome conciencia nada es eterna!! Hoy es dinero, mañana más nada Que viva el paro, que viva la patria Que viva mi gente, que viva mi raza Que quede claro para estos corruptos Nada es eterno, no todo es dinero Que viva el paro, que viva la patria Que viva mi gente, que viva mi raza Que quede claro para estos corruptos El pueblo unido jamás será vencido No, no dejaremos que el futuro de nuestros hijos Sean más peor que las de hoy No dejaremos que el futuro de nuestro país Este en manos de un mal gobierno Si me llega la muerte, pues lo haré con gusto Amayuya, amakilla, amashua Salas palabras de nuestros ancestros Vamos juntos El pueblo unido jamás será vencido No nos callaremos Sin antes ver el cambio Taitas dirigentes Un, dos, tres, hasta el final